el fuego para mí lo es todo y lejos lo más importante es que compartimos que nos reúne con los que más queremos disfrutar hola soy matías artiaga y hoy les presento a punto box edition calidad prime congelado en origen y porcionado individualmente para que tú cocines cuando quieras hoy vamos a parrillar un delicioso y infalible medallón de filete vamos a partir siguiendo las instrucciones primero descongelar 24 horas en el refrigerador lentamente así no se rompe la fibra segundo vamos a oxigenar 30 minutos antes de parrillar vamos a sacar de su envoltorio con tal de que vaya tomando aire y vuelva a su color natural y lo tercero es que vamos a retirar esta película que lo envuelve y esto es lo que le da esa forma perfecta es un corte perdiendo la segura porque no tiene ninguna fibra ni membrana que se interponga es muy blandito y muy sabroso antes de ir a la parrilla vamos a salpimentar por las dos caras le vamos a agregar aceite de oliva por las dos caras que van a tener contacto con la parrilla esto porque no tiene grasa superficial y esto va a ayudar a que el dorado sea perfecto fuego fuerte aquí queremos que se caramelice y dore muy 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 bien sin dudar vamos a la parrilla nuestros medallones de filete van a ser parte de un plato principal y para eso lo vamos a acompañar con un clásico que le encanta al filete papa y espinaca las dos las vamos a terminar de cocinar a la parrilla las papas van a tener el mismo timing de nuestro filete justo cuando queden 10 segundos le vamos a agregar una espinaca sal pimienta los medallones de filete son un corte que nos permiten dar con exactitud el punto de la carne y también hacer ese grillado de restaurant de carne es perfecto y como se hace cuando han pasado unos tres minutos ponemos nuestras pinzas mirando en el sentido del reloj hacia las 10 y damos vuelta hacia las dos y ahí vamos a tener la cruz perfecta en la superficie los medallones de filete box edition son aproximadamente de 300 gramos eso nos va a pedir a fuego fuerte unos 5 minutos por lado y ya estamos listos han pasado unos seis minutos de que di vuelta y a mí me gusta en este punto que se sienta que está bien blandita la carne en un punto entre inglesa y sangrante aproximadamente 55 grados punto corazón y yo se mire como se ve ese juguito y el dorado dejamos descansar en la tabla nuestros medallones de filete ya descansaron 23 minutos lo cual está perfecto hoy somos dos amigos los que estamos parrillando y nuestra box edition trae cuatro cortes por cianos así que amigo está feliz lo voy a volver a invitar a parrilla vamos a cortar a ver cómo está el punto si quieres ver la preparación completa y saber toda la información de a punto box edition escanea el código qr y vas directo al sitio y